Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El mercado de fichajes está que arde, pero yo os puedo asegurar que solamente va a haber en este verano una gran operación. Ni Cristiano se va a mover de la Juventus, ni Kylian Mbappé se va a mover del PSG. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que ya hay total acuerdo entre el Barcelona y Haaland. Y también hay total acuerdo entre el Barcelona y su actual club, el Borussia Dortmund. El traspaso se va a anunciar en estos días antes del cierre del mercado veraniego, es decir, en estos finales de agosto. El dueño de Rakuten va a abonar más del 90% del fichaje de Haaland como informa la misma fuente. Y el crack noruego va a firmar por el Barcelona para las siguientes cinco temporadas con opción a otra. El Barcelona está agilizando las ventas que los tiene que cerrar en este mismo mes para cuadrar la ficha del crack noruego en el fair play de la Liga. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.